La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino es el máximo órgano consultivo político de China. A partir de mañana domingo comienza su reunión parlamentaria anual en Beijing, conocida como las dos sesiones. Su labor es fundamental para el desarrollo de un sistema que China ha definido como democracia socialista de proceso completo. A continuación, más detalles sobre el proceso de selección de los miembros de este concable. El Dr. Chen es neurólogo desde hace casi dos décadas en Taiyuan, capital de la provincia china de Shaanxi, en el sur del país. Desde 2020 publica videos en los que comparte sus conocimientos médicos y sanitarios en las redes sociales, los cuales le han generado una gran cantidad de seguidores. En enero fue elegido como nuevo miembro del 13º Comité Provincial de Shaanxi de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y empezó a asistir a reuniones. En su propuesta, el Dr. Chen pide que más médicos utilicen las redes sociales para ayudar a sensibilizar al público sobre cuestiones médicas y sanitarias. Chen es uno de los más de 500 nuevos miembros de diversas procedencias que han sido seleccionados este año para la rama de Shaanxi de la Conferencia Consultiva. Fue recomendado para formar parte de la Conferencia Consultiva Política Popular por la Federación Juvenil Provincial de Shaanxi, de la que es miembro desde hace 10 años. La organización comunitaria afirma que se debe a sus notables conocimientos y logros en la profesión médica, así como a su innovador enfoque del uso de las redes sociales en beneficio del público. ¿Cómo se elige a los miembros de la Conferencia Consultiva? El profesor Wei Hu Lin, dos veces miembro de la rama de Shaanxi, lo explica. Diferentes partidos, grupos y sectores consultan y recomiendan candidatos al Departamento de Organización y al Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Provincial del partido. A continuación, ambas oficinas consultarán con las partes relacionadas y harán un balance para confirmar una lista de nombres que someterán a consulta y votación del Comité Permanente de la CCP-PCH de Shaanxi. Los nombres definitivos se anunciarán al público. El profesor Wei dice que la diversidad de procedencias de los miembros refleja la democracia en acción. Solo pueden ser recomendados quienes son representativos y reconocidos por su partido, grupo o sector social. Y proceden de todos los sectores sociales. Es un requisito de la CCP-PCH porque se necesitan voces diferentes para consultar y tomar decisiones para el pueblo. Es una característica destacada de la democracia china. El profesor Wei afirma que el proceso por el que se formulan las propuestas en la conferencia consultiva, junto con la respuesta del gobierno y la toma de decisiones, reflejan lo que en China se conoce como democracia popular de proceso entero. La democracia popular de proceso entero se refleja en las dos sesiones anuales, cuando los miembros de la CCP-PCH plantean muchas propuestas. Durante mis dos mandatos, como miembro provincial de la CCP-PCH planteé más de 50 propuestas sobre educación, economía y protección del medio ambiente. Todas recibieron respuestas activas del gobierno y tuvieron buenos resultados.